oigan amigos y luego muchos se preguntan qué perfume usará fulana de tal como recuerdo que mi comadre amalia mendoza la tariakuri usaba el perfume mis dior de christian dior y maría félix como lo recuerdo porque ella misma me enseñó el perfume allá en tijuana cuando me me invitó para ir ya una anécdota les contaré de ella cuando me enseñó conoces este es el perfume que yo uso lo conoces le dije no cuál es joy de jampa tú y me acuerdo que me echó un chorrito así apenas me cayó en la mano pero olía precioso y entonces le dije yo qué rico huele está este nada más lo usamos las ricas las que tenemos dinero me acuerdo que me dijo maría félix dije ay qué bueno señora y pidió sus sus extractos sus perfumes su crema su gel para bañarse porque a mí me encanta el gel también para bañarme desde algún perfume y entonces ella usaba el joy de jampa tú y en la que usaba chalimar de gerlein era mi comadre celia cruz y hasta la fecha lo usa maría victoria como me acuerdo de esos perfumes tan ricos si me preguntan a mí cuál perfume me gusta estos que les acabo de mencionar y muchos más y los que me quieran regalar esta es una anécdota más de las salinas chau